Aplausos Aplausos Ay, esa chica me quiere que me pase sino lo que se puede obtener, el hacer en cada paso un camino para seguir creciendo juntos. Hoy, en este día lo importante, donde se hable de un futuro con ansias, les deseo que sean valientes y se llenen de coraje, que se atienden cada paso de sus días, que crezcan rodeados de amor y llenen de orgullo a las personas que nos rodean. Las puertas del jardín siempre estarán abiertas para recibir. Y en mi corazón promocerá por siempre el mejor delgado de los monstruos. Que Jesús siga acompañándome en este hermoso capítulo.